¡Muchas gracias! Erazo y Arboleda, los dos precisamente son los que estaban buscando en ese tiro de esquina El sacarle provecho a su estatura Aquí él retrasa la pelota apreciado, observen Está de espaldas al arco y tiene que apoyarse en el que viene de frente Y el remate de Erazo Con Arboleda, el que la pide es Vega Adelanta Vega, buen pase, apertura por la derecha Paredes pasó al ataque, la metió en diagonal Otra vez Renato, Paredes, Paredes puede centrar, puede venir El tiro, el balón impacta y marca penalti el juez Aymano El jugador Tomás El jugador Tomás desvía la trayectoria de la pelota con el brazo extendido Amplía su radio de acción ¿Quién lo va a patear al penal, Fabián? Intentar detener la pelota, el árbitro está de frente al esférico Veamos la jugada y marca el tiro penal Bueno, ahí a primera impresión parece que sí es con el pecho Por eso reclaman los amaiquinos En el vuelo contra Nay, se va a venir el primer gol de la noche Casi 17 minutos ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador! Ecuador, mi país, el primero de la tricolor ¡Gol! ¡Gol! De Eder Valencia De dos puntos fatal Con frialdad Con serenidad Con convencimiento Con convicción La pone por bajo Y de Lira lo cita Creo que es el nombre completo Donde está el Phoenix Rising Y donde jugó en equipo Ha pasado a estas alturas del partido Poquita tener más la pelota jamaica Pero se viene Ecuador Ecuador se viene Miller, 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 Miller Miller, Miller, Renato, Rie Enger, Enger, Enger Para el segundo Viene, 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 viene Y salvó McCarthy Tenía que dar el pase o no Tenía que definir él o no Son esas instancias Décimas de segundos En lo cual tomar la decisión correcta Para mí tenía que resolver Define muchísimo, ¿no? Podía definir Venía a acompañarlo rápidamente el resto de goles Pero él tenía para definirla No sé si no se sintió cómodo No pisó bien Pero son las decisiones correctas O no que hay que tomar Tercer tiro de esquina Para Ecuador Carlos Víctor Morales Y bueno Sí, señor Gracias Ya viene Carlos Víctor Yo les voy a contar algo Respecto a esto Viene el centro de Vega La pelota La saca a medias El equipo de Jamaica Vuelve a ganarla Otra vez Ecuador Se perdió 3 a 1 la final contra México Acelera, acelera, acelera Ecuador Viene Ayrton Ahora está Ramírez Ramírez con la pelota Otra vez el balón con Ramírez El mismo Ramírez Última línea Viene el tiro centro Para el segundo Para el segundo ¡Gol! ¡Ecuador! ¡Gol! De Ecuador, Ecuador, Ecuador Mi país Preciado Ramírez La rosa Miller Y la termina Dentro del arco Junto al palo Más lejano De Nike El hombre De la América Ibarra Pone el segundo Tempraneramente A los 4 minutos Ecuador Se afianza En el marcador Fue una llegada interesante La que tuvo inicialmente Ramírez Que la terminó O no la supo jugar bien Cuando entregó mala pelota Es normal estas laturas Ya ver a toda la banca Calentando No todavía Hay algún tipo de instrucción A la banca adecuada Ibarra Ramírez Ibarra Ramírez Ramírez Levante el balón Intercepta McCarthy Desborda Llega Le cuesta un poco Meter la masa hacia el área Pero está desbordando Ibarra Miller Ayrton Ayrton Monte el gatillo ¡Uuu! ¡Ay, ay, ay! Que tapada Fabián Que tapada Que se mandó Nikes Sacó uno Ayrton Preciado Y qué acción del portero Del lugar donde le gusta Pegarle tanto Gran acción Del portero Después de que Preciado dijo Tengo la intención Y cómo se movía la pelota Cómo iba moviéndose A una sola mano Nuevamente Miller Bolaños Se está cocinando El tercero Diego Está madurito ahí Está listito Otra vez Arboleda Y producto de una determinación Un poco más firme El equipo ecuatoriano De proponérselo De una manera más intensa Futbolísticamente Me refiero Vamos a darnos Un tiempito Cuando El partido Lo permita Le vamos a poner Con la tecnología Del canal del fútbol Algo muy importante Y va cargando Con todo Miren ese pase Miren ese pase Pelota por la última línea Toca atrás Y le viene Enger Y no la pudo O sea Lo alcanzó a tocar Y se le fue un poquito Ancha Diego Estaba el tercero De Ecuador Jugada elaborada De lo mejor Que ha hecho Ecuador Hoy día Y desde donde proyectamos Porque es derecha Llega apreciado Por un sector Por el que no transita Mucho Y desde ahí Después de recibir Una pelota larga De mucha categoría También devuelve La pelota que le dieron Y la pone En la telefonía Pre-Power Y otra vez El lanzamiento De Gaibor Miren esa pelota Para Ibarra Ibarra Pineda Pineda Se le adelantó El balón A Mario Pineda Estábamos listos Para gritar El tercero Viene el replay Ya mismo No va sacando El equipo De Jamaica Pero ahí está Robando Gaibor 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 Monte el gatillo Tira Su disparo De derecha Mete miedo El remate De Fernando Gaibor Tuvo la posibilidad Tuvo la apertura Cuando recupera la pelota Había la disponibilidad Porque no había espacio Hizo lo que tenía que hacer En el disparo Y ustedes vieron Lo ocurrido Está Haciendo lo que se conoce Tanto de Gaibor Pasar pelotas Entregarle Esta toma es muy buena Para ver En el medio Está destruyendo Por escuela Vamos a votar El jugador del partido Ahí va Fernando Gaibor Miren como lanza Pelota profunda Con Romario Ibarra Forcejea Allí con el Número 21 El juez del partido Está señalando Y aquí tenemos Dos goles La tecnología El canal del fútbol Para que usted vea Lo que ocurrió Hoy en el primer tiempo El gol de penal De Enero Valencia Que lo ubica En el quinto puesto Junto a Felipe Caicedo Como máximo Los goles de la selección De la selección ecotriana De fútbol Y luego la llegada Por izquierda Quien lo hacía Quien llegaba Ramírez No llegó Miller Bolaños Pero sí Renato Ibarra Para marcar su primer gol Jugando Por selección ecotriana de fútbol Fabián Se viene Ecuador Se viene Ecuador Se viene Ecuador Se viene Ecuador Atención El balón por la derecha Nuevamente Renato Centro Y la tiene que tirar Al córner El número 21 Love Allí viene el centro Mucha atención Ecuador ¿Qué pasó? Quiere llenarle Media canasta Algún inconveniente Allí con Ahora sí Va a autorizar El referí Ankel Viene el centro La comba La comba Despeja la defensa Remate Violento Por parte de El chiqui guerrero Si necesitas un celular O un accesorio La mejor opción Es Cell Shop Un mundo de comunicación Se acaba el partido La mejor información deportiva La encuentras primero En elcanaldelfutbol.com Síguenos en nuestras cuentas oficiales Búscanos en Twitter e Instagram Como elcanaldelfutbol Y dale Me gusta En nuestra fanpage Elcanaldelfutbol Viene Richie Hace jugar unos segunditos Más el referí Del partido Va a sacar Lowe Y ahora sí Levanta los brazos El juez del partido Indica que No va más El martes 11 de septiembre A las 19 horas Desde Chicago Ecuador Guatemala Ha terminado El primer partido En la era Bolillo Gómez Con triunfo En el Red Bull Arena Dos Para el equipo De Ecuador Cero para Jamaica Su voto Jugador del partido A mí me gustó mucho El partido de Cristian Ramírez Jugó Ecuador mucho Por las bandas Por los costados Y Ramírez fue uno De los mejores exponentes Por esa vía Diego Dentro de lo ocurrido Y viendo las individualidades Y lo que pasó Me voy a quedar con Ramírez Por su entrega Y por lo que aportó A las acciones Y aproximaciones importantes Que tuvo Ecuador Entre esas El segundo gol Y muchas otras Dentro de los buenos momentos Que tuvo en cancha Ramírez fue partícipe Muchas gracias Muchas gracias